Tiene el ánimo obviamente de cuestionar sus decisiones técnicas, ya van tres convocatorias de Carlos Rivas por fuera, ¿eso obedece solo a un orden futbolístico? No, no hay problema, para mí no hay preguntas prohibidas, no, no, estoy listo para contestar a todos. El tema de Carlos es muy sencillo, mira, los derechos económicos son de ellos, va hasta la mitad de la temporada, junio, menos de la mitad. El club ya se ha posicionado que no va, por una serie de motivos que tienen a ver con el club, adquirir los derechos, yo le llamaba a Carlos y hablé con él, mira, usted tiene que pensar en su futuro y nosotros también, entonces yo tengo que pensar en aquellos que van tener continuidad. Entonces, tan sencillo como esto, es esto que ha pasado, es esto que va a pasar y por eso el tema de no estar en las tres no fue por opción técnica, algo que ya está definido por el club, entonces, y a mí me gusta de ser muy claro con los jugadores y hablar ojo en los ojos, entonces, Carlos sabe, puede llamar y preguntar a él porque ya tuvimos esta charla, fue la primera cosa que hizo, porque a mí me gusta de ser transparente con las personas y con los jugadores para que ellos puedan proyectar su futuro y nosotros también.